Señoras y señores, muchas gracias. Hoy nos empoderamos la sociedad de San José de Ocoa, representado por el Sindicato de la Preisa, el CODIA. Tenemos a Miguel Mateo representando el CODIA. Tenemos a Telvinario, a San José de los Comunicadores. Comerciantes representando el sector de los comerciantes. Tenemos también la gran ciudadana y artistas. Tenemos de diferentes partidos que apoyaron este documento, que es un documento en el cual ya nos empoderamos con los ecologistas, comerciantes y representantes de todos los partidos. Representantes de todos los partidos para expresar nuestra denuncia, señores, nuestra denuncia en torno a todos los delitos ambientales, la desforestación, la quema de árboles, el secuestro de los ríos en San José de Ocoa, por lo cual cada día hay menos agua hasta para bañarse. Señores, es digno decir que estamos representados todos los sectores, todos los partidos políticos. Por ejemplo, tenemos a Jonathan Soto, Ricardo Lara, el CODIA, Luis Encarnación, el doctor Romil Vázquez, Dionisio Santana, Grupo Protección Medio Ambiente, Miguel Mateo, Opti Caiza Franklin Hoga, Marcio Nilo Castillo, que es un dirigente alto directo del PLD, el doctor José Antonio Santana Santanita, también ha condicionado el PLD, señores Genoide Arias, Juris Causa, de Víctor Martínez, Fundepa de Ocoa, Hipólito Mordán, Argelio Julián Tejeda, Arturo Francisco Zapata de Monteadores de Ocoa, el ingeniero arquitecto Ioni González del CODIA, presidente, José Luis Cueva, Ángel Báez, Ángel González, Quirico Pujol, Ignacio González, Reimen González, Francis Báez, Plácido Alcántara, Elías Medina, y otros señores, más de 20 instituciones. Amparados en el artículo 168, que establece la ley 6400, de que cualquier persona o asociación de ciudadanos puede denunciar o querellarse por los delitos cometidos en contra del medio ambiente a nivel nacional. Y amparados en el párrafo único del capítulo 4 de la ley 6400, que establece, señores, que la acción judicial se convierte en una acción de oficio, de orden público, del Ministerio Público.